Ahora los invito a que nos acompañen a ver esta historia, la de Arizaí Sosa, una atleta sordomuda. A sus 28 años de edad va a participar en las Sordolimpiadas 2022. Su condición no ha sido una limitante para cumplir sus metas y va a formar parte del equipo de vólibol de Sala, que representará a México en Brasil. Vean nada más. Arizaí es la única veracruzana del equipo de vólibol de Sala que representará a México en los Juegos Olímpicos para Sordos, que se realizará en Brasil el próximo año. Motivada por su mamá, este deporte lo inició hace ocho años. En poco tiempo aprendió y ya participó en grandes torneos como los Juegos Panamericanos. Primero, sorprendida. Estoy muy feliz de poder ser una representante de Veracruz. Me emociono. ¡Guau! Algo diferente, algo nuevo para mí. El no escuchar ni oír por la hipoacusa severa con la que nació no ha sido limitante para obtener grandes logros en el deporte y también en su formación educativa, ya que sus 28 años ejerce la licenciatura en Educación Física y da cursos de lengua de señas. Y me di cuenta y descubrí que soy igual que todos. Y eso es importante, que tú te des cuenta que somos iguales, todos iguales. Un orgullo y de saber que la pasión por el deporte es algo que a ella no le ha tenido límites, en lo cual vemos que lo disfruta y da lo mejor de ella. Y eso es lo que a nosotros como padres de alguna manera nos motiva para seguirla apoyando. Su familia ha sido una pieza clave para lograr salir adelante. Sin embargo, no ha obtenido apoyo del gobierno municipal ni estatal. Tan solo para irse a los próximos Juegos Olímpicos, ha tenido que buscar ayuda en las redes sociales para costear los viajes a las concentraciones y a Brasil. Les pido su apoyo para que ella pueda nuevamente cumplir un sueño más, una meta más en su vida. Y pues sabemos que el hecho de que ella se siga preparando, sabemos que también se le va a demandar para poder enseñarle a otros con dicha discapacidad para que puedan aprender este hermoso deporte. Arisahí espera juntar los recursos para irse, regresar con un primer lugar, seguir practicando el deporte y sobre todo, continuar en su lucha para que haya más conciencia por el trato a personas como ella. Yo quiero que todos aprendan, porque es algo que realmente se requiere. Muy poquitos abran lengua de enseñanza mexicana. El cubrebocas ha evitado que nosotros nos podamos comunicar, pero las señas, poco a poco las podemos aprender. Para Imagen, Tamara Corro.